Hola chicas como están, espero que se encuentren super bien el día de hoy vamos a hacer este hermoso arete estilo Oscar de la Renta y creo que fue en la pasarela del 2017-2018 que se estrenó este modelo y lo vamos a hacer por acá por el canal porque me lo han pedido mucho las chicas, aún está de moda, así que lo vamos a elaborar miren que bonito se ve, este trabajo es totalmente en el aire aunque le pusimos algo de relleno para que se quedara con la forma y no se hundieran lo material que vamos a usar es mostacilla número 11 en color verde claro y color verde oscuro también vamos a utilizar un topito, le recomiendo que sea en oro laminado o en golfil vamos a utilizar hilo slon y esta perla número 10 voy a utilizar este pedacito de fieltro para el relleno de la parte de arriba hilo y aguja esto es todo lo que vamos a utilizar para este tutorial lo primero que vamos a hacer es, vamos a tomar 5 mostacillas mirenlo acá, 5 mostacillas y yo la voy a llevar al final del hilo cuando la tenga aquí en el final del hilo esperen le recomiendo que utilicen casi dos yardas de hilo por cada una de las partes porque es muy muy trabajoso y lleva mucho hilo, se gasta mucho mucho hilo bien, luego que hagamos esto, vamos a entrar por todas las mostacillas y vamos a hacerle lo que sería entrando por la primera para redondear el trabajo, miren yo voy a mover el excedente, voy a entrar por la primera mostacilla y con esto le voy a dar forma a lo que sería como una florcita, mirenlo acá así tienen que ir hasta ahora conmigo ven que vamos a hacer vamos a trabajar en la segunda mostacilla, pasamos nuestra aguja entonces vamos a empezar con el esquema de como se va a ir haciendo cada parte de esto vamos a hacer dos mostacillas por cada una de las mostacillas que tenemos colocadas ven yo voy a tomar dos mostacillas y de atrás hacia adelante voy a pasar mi aguja por cada una de las mostacillas, venme a acercarlo, miren estoy tomando dos mostacillas, estoy pasando de la parte de atrás hacia adelante por la misma mostacilla miren que facilito, ven y voy a colocar dos y esto lo voy a ir haciendo por cada una de las mostacillas nuevamente paso a la siguiente mostacilla ven voy a tomar ahora dos mostacillas más déjenme quitar esto de acá bien, ahora sí voy a tomar dos mostacillas más espérense que todo este chiquito da como un poquito de incomodidad mirenlo acá recuerden no soltar el excedente de hilo que está debajo de mis dedos tomo dos mostacillas más y lo mismo paso las dos mostacillas de atrás hacia adelante por la mostacilla en la que estoy luego que hago esto paso a la siguiente mostacilla y hago el mismo proceso este proceso lo voy a hacer hasta dar toda la vuelta en total tendré de estas verde oscura 10 lo estoy haciendo en este color, en este tono de colores no de un solo color sino de dos para que puedan ver la diferencia entre una cosa y la otra miren donde tengo el excedente de hilo ahora yo voy a subir a una de las mostacillas verde oscuro ven y voy a pasar por todas las mostacillas miren yo estoy pasando por cada una de las mostacillas verde que coloque para redondear el trabajo miren yo voy pasando por cada una de las mostacillas sin soltar el trabajo tienen que ir agarrándolo para que lo puedan ir ajustando ven yo voy pasando por toda y cada una de ellas déjenme mover el excedente que esto siempre estorba pero en este momento tengo que dejarlo ahí todavía miren yo acá he pasado por casi todas miren que va cogiendo una formita circular y ya se está formando como el conito ven como una campanita sigo pasando hasta que pase por todas las mostacillas y esa es la formita que va a tener como de una campanita y va a ir bajando de esta manera cuando ya haya pasado por todas las mostacillas así se va a ver mi trabajo hasta ahora no tiene mucha forma pero miren lo que le digo se va formando como una campanita ven entonces acá arriba vamos a empezar con mi tercera vuelta la tercera vuelta va a constar una mostacilla por una mostacilla y luego dos mostacillas por una mostacilla esa es la secuencia miren yo voy a colocar una mostacilla por esta mostacilla pero la siguiente mostacilla a donde voy a pasar esperen miren yo voy a pasar esta mostacilla por esta aquí empieza lo chulo de esto yo voy a pasar una mostacilla por esta pero por la siguiente yo voy a pasar dos mostacillas así yo voy a ir agrandando la campana de mi trabajo pasé una mostacilla por la primera ven y ahora voy a pasar dos mostacillas por la segunda y paso a la siguiente mostacilla esta es la secuencia que va a llevar una mostacilla y luego dos mostacillas por cada una de las mostacillas ven una mostacilla y luego dos y eso lo vamos a hacer por todo el alrededor ya yo aquí lo he dicho en todo el alrededor que voy a hacer voy a hacer lo mismo que hice hasta ahora voy a pasar mi hilo y mi aguja por cada una de las mostacillas y así me tiene que ir quedando miren que va formando como una campanita entonces acá en mi cuarta vuelta miren acá espérense que al ser tan pequeño se me va moviendo el trabajo pero aquí estamos miren aquí en la cuarta vuelta yo voy a colocar una una y dos o sea una mostacilla por una mostacilla nuevamente una mostacilla por una mostacilla y luego dos mostacillas por una mostacilla miren yo pasé por mi mostacilla y paso a la siguiente mostacilla ven aquí tengo una mostacilla en esta en la siguiente que estoy voy a colocar también una mostacilla mirenlo acá una mostacilla ven esta es la secuencia y la siguiente voy a colocar dos mostacillas repito nuevamente una mostacilla una mostacilla y dos mostacillas por cada una de las mostacillas y esa es la secuencia que vamos a seguir hasta dar la vuelta completa ven así como yo lo estoy haciendo una mostacilla una mostacilla y luego dos mostacillas y aquí volvemos una mostacilla una mostacilla luego dos y así sucesivamente hasta dar la vuelta completa y así sucesivamente ¡Gracias! ¡Gracias! miren yo aquí ya di toda mi vuelta voy a hacer lo mismo que hacemos hasta ahora voy a pasar por todas mis mostacillas para darle la forma circular y cerrar la campanita voy dando la vuelta por todas y cada una de mis mostacillas hasta llegar al final así como lo estoy haciendo hasta ahora luego de ahí vamos a pasar a la quinta sexta y séptima vuelta que son las tres iguales así como es la quinta es la sexta y es la séptima vuelta ya van a ver y Gracias por ver el video 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 Y esta es la forma de que tenemos De llegar al inicio Cuando nosotros iniciamos Iniciamos con 5 mostacillas Y luego colocamos 2 por cada mostacilla Aquí es al revés Vamos a colocar 1 por cada 2 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien Cuando ya terminemos la décima vuelta Que es la última Que es el cierre Mirenlo acá Le va a quedar igual que al inicio Le va a quedar una florecita Como 5 pétalos Que en realidad es Miren como una florecita Pero son 5 mostacillas Que van a quedar Entonces Estas 5 mostacillas Para hacer la parte de abajo Del arete Ustedes van a ver Con estas 5 mostacillas Que vamos a empezar La parte de abajo O sea el arete Totalmente va unido Aquí vamos a empezar A poner 2 mostacillas Miren Esta parte es Que vamos a hacer Miren Y esta parte La vamos a iniciar Con la segunda vuelta Que hicimos al inicio Ustedes ven que aquí Tenemos la primera Que son 5 mostacillas Ahora vamos a poner 2 mostacillas Por cada una De esas mostacillas Disculpen Se me cayeron Vamos a poner 2 mostacillas Por cada una De esas mostacillas Y vamos a seguir Esta secuencia Como hicimos al inicio Desde ahora Hasta la quinta vuelta Y cuando lleguemos A la quinta vuelta Entonces vamos a colocar 3 vueltas más De una mostacilla Por cada una Ustedes ven que La quinta La sexta Y la sexta Son iguales Pues aquí vamos a hacer La quinta La sexta La séptima Y la octava De la misma forma Y nos vemos allá La sexta 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 Número La sexta La sexta entonces quinta a la octava son iguales de a una mostacilla por cada una de las mostacillas vamos a cerrar un poco acá entonces esto yo lo voy a poner a un ladito en lo que voy trabajando la parte de abajo que es esta que ustedes están viendo acá vamos a hacer los flequitos que tiene nuestro trabajo bien, aquí yo hice 10 ven, yo le coloqué 10 y no lo hice demasiado largo si usted lo quiere hacer largo lo puede hacer un poco más largo de ahí yo estoy utilizando la perla que le dije el número 10 aguja y hilo nuevamente y que voy a hacer voy a entrar por el orificio de la perla lo voy a llevar hasta el final del hilo y acá le voy a hacer unos nuditos ven, unos nuditos simples le voy a hacer dos o tres nuditos y vamos a empezar a trabajar esto es solamente para darle seguridad a que no se mueva el trabajo mientras lo estamos colocando yo le hice esto de un nudito simple voy a moverlo como para un lado para que no quede en el mismo centro donde esté el hoyito de la perla porque de ese lado es que vamos a trabajar voy a cortar el excedente y vamos a empezar vamos a entrar nuevamente por el orificio de la perla y acá vamos a empezar miren, yo voy a tomar las mostacillas las mostacillas que yo voy a tomar son 20 mostacillas verde oscura miren y 10 mostacillas verde clara esa es la secuencia que tiene 20 mostacillas verde oscura y 10 mostacillas verde clara voy a mover la última mostacilla a un lado y voy a entrar por todas las demás a la... y no no nada nada 여�wią listo y los 2 ¡Gracias por ver! Por todas las mostacillas y la perla, entonces en la parte de arriba vamos a entrar por una mostacilla y vamos a volver a bajar, ya yo aquí lo he hecho y ya yo aquí bajé, ¿ven? yo coloqué una mostacilla y bajé, entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar nuevamente 20 mostacillas verde oscura y 10 mostacillas verde claro, vamos a mover la última y vamos a entrar por todas las demás y esto lo vamos a hacer hasta completar 10, hasta que tengamos 10 líneas de mostacillas y nos vemos en ese momento Bien, ya yo aquí tengo todas mis mostacillas colocadas, voy a hacer unos nuditos simples aquí en la orillita del hilo que coloque al inicio y luego voy a cortar, ¿ven? Yo simplemente estoy pasando por el hilo unos nuditos simples para ajustar y que no se rompa, entonces aquí voy a cortar, así tienen que tenerlo hasta ahora, yo dejé este exceso para hacer el cierre, miren Yo voy a entrar mi perla y así se va a ver, ¿ven? la perla no se va a ver, solamente se van a ver los flequitos cayendo Pueden colocarle más, si ustedes desean, yo solamente le coloqué 10, entonces yo voy a poner dentro de la campanita Un poco de pegamento E6000 Y voy a entrar mi perla y simplemente voy a dejar que se seque esa parte, ¿ven? Le puse pegamento y simplemente voy a entrar la perla Y esa va a tener una excelente terminación porque no se ve tela ni nada, solamente se ve la parte de la perla abajo En dado caso de que una persona quiera ver por abajo Tiene muy buena terminación esta parte Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que voy a hacer es que voy a saltar mi aguja con el hilo que quedó sobrando de cuando hice mi campanita ¿Ven? Y ¿qué voy a hacer? Voy a subir por las mostacillas Voy a ir subiendo por las mostacillas hasta llegar a la parte de arriba Y ahí simplemente voy a hacer unos nuditos simples dentro de los hilos Hago unos nuditos simples dentro de los hilos y solamente nos va a quedar cortar y pegar el cierre Bien chicas, esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden seguirme en mis redes sociales, compartir el video Y nos vemos en el próximo video Bye